Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene nada le falta Solo Dios basta Eleva el pensamiento Al cielo sube Por nada te acongoje Nada te turbe A Jesucristo sigue Con peso grande Y venga